Hola, ¿cómo están? Yo soy Bappi y reemplazaré al gato antropomórfico rosado de sexo dudoso. Así que si leyeron el título del video, empecemos. Soy Bappi. Lo que necesitamos como siempre es la imagen base del vehículo del ángulo que tiene y hacemos lo de bajar transparencia de imagen y dibujar encima de otra capa. Una vez terminemos de dibujarlo, agregamos una capa debajo del dibujo y pintamos ahí. El gotero es una herramienta muy útil. Y luego paro. Oh, ya me cansé. De la garganta, mejor llamo al gato rosado pa' que siga. Ay, hola chicos, ¿cómo están? Bien. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Ok, no. Ahora para animarlo como movimiento, le dibujamos las ruedas aparte para poder girarlas y dar esa ilusión como si el vehículo andase. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así queda un hermoso y bello auto. Y esta vez no solo les enseñé a dibujarlo, sino también a animarlo. ¿Y es algo? ¡Sí, lo es! Siempre apuéstale al negro. En la oscuridad. Y ya nos ven soy yo. Pero esa hay montón. Computadora, sobrecompensar. Pero yo soy el mejor. Voy para allá, señor. ¿Quién tiene trucos geniales? Y el bolido especial. ¿Quién da los saltos mortales? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!